Ya vuelve, casos de familia, con Tere Marín. Una fiera con sed de sangre. ¿Por qué vas a terminar sola y fea, devoradora? Ella prefiere ser temida que amada. En una tierra de hombres, su palabra es ley. Alguien más va a decirme que esas razas no son mías. No ha nacido quien la doblegue. Doña Bárbara, de lunes a viernes, por Eglis. Si buscas buena compañía. Hay que abrir los ojos. Un poco de alegría. ¡Anacleta! ¡Anacleta! Y bastante diversión. Carolina, con el huevo uno tiene que ser más delicado. ¿Sí o no? Este show es la mejor opción. Para entretenerlos como nunca. Ya lo verán. El Palenque, lunes a viernes, por Eglis. Comienza un nuevo año. Estamos listos para pasarla bien, ¿sí o no? Lleno de expectativas. Tú tienes que luchar por tu felicidad. Y muchas ganas de disfrutar. Haciéndote parte de las mejores historias. Completamente loco. ¿Por qué? Alegrándote el corazón. Y provocándote más sonrisas. Sigue con nosotros este 2018 en Eglis. Con todo para todos.